Solo tú y otra Una noche, Santiago Tú me dices que no es cierto, que tú no eres por mí Si es verdad que no te gusta, no te acerques así Me dijeron que te encanta, que se mueran por ti Buscando a quien se enamora, para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a querer Tú me dices que me quieres, y no puedes ser fiel Ella se mareando, solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber bien Como dice No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Cancionera En mi vida es el pasadero Mentirosa No me importa que el amor me muera Mentirosa No me importa que el amor me muera 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 ¿Cómo dice? Mentira, no importa que de amor te mueras Mentira, no importa que de amor te mueras Tú me dices que no siento que te mueres por mí Siempre en ti no te gustó, no te acerques así Traición llena, no importa lo que tú me quieras Mentira, no importa que de amor te mueras Mentira, no importa que de amor te mueras Oh, 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 oh Que en ti no te gustó, no importa que de amor te mueras Yo sigo amando, ya sabía que de muchas veces no había visto algo No, no importa que de amor te mueras Y si te desvieres que me llevo en ti no No, escúchame, a ser rato aquí todo el cambio Y si te desvieras, no importa que de amor te mueras Vamos No me llamo, no me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo, no me llamo 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 Es que no eres tú, soy yo, ahora eres tu, no Tú no la vaso, no te lo creo Que no puedo cambiar, no me cambio, yo te llamo No me cambio, yo te llamo No me cambio, yo te llamo No sé qué es fe, es que cuando se te llama Si es esa persona que algún día te llama Oh, 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 ese no soy yo Y ahora eres que en la ruta se vende, conmigo me guardo Yo volver, volver, yo llamo No me cambio, yo me cambio, yo me cambio No me cambio, yo me cambio, yo me cambio No me cambio, yo me cambio, yo me cambio Me cambio, yo me cambio, yo me cambio Si hace tres noches que yo vi, hemos quedado en algo No me cambio, yo me cambio, yo me cambio No me cambio, yo me cambio, yo me cambio No me cambio, yo me cambio, yo me cambio No me llamo y yo te llamo No me llamo y yo te llamo Buenas noches Santiago, ¿cómo está? La uña por favor para Johnny Y la guitarra No te dobra No te dobra No te dobra Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y a las federinas